Quiero tenerte aquí en mis brazos, quiero que extiendas mi calor, quiero entregarme mi cariño, mi adoración, loca pasión, amor y perdón. Yo siempre he buscado tu cariño, y tú me has notado mi querer, tú siempre has seguido tu camino, nada me engorda, yo solo quiero amor y perdón. Amor y besos de ti, yo quiero sentir, hacerte venir, estar donde aquí, si acaso me hace querer, pide un gran placer, con tu amor y besos. Y ahora que has seguido mis caricias, y sabes que sincero mi querer, y ahora que te tengo aquí en mis brazos, dos corazones enamorados, amor y besos. Amor y besos de ti, yo quiero sentir, hacerte venir, estar donde aquí, si acaso me hace querer, pide un gran placer, con tu amor y besos. Amor y besos de ti, yo quiero sentir, hacerte venir, estar donde aquí, si acaso me hace querer, pide un gran placer, con tu amor y besos. Amor y besos de ti, yo quiero sentir, Yeah, how y'all feeling tonight, y'all ready to rock and roll?